¿Qué es la improvisación? Durante el último tercio del último curso, los docentes hemos tenido que trabajar en unas condiciones con una medida que se han tomado un poco sobre la marcha, improvisando, improvisación que viene impuesta por las circunstancias, y esto ha dado lugar a un gran esfuerzo por parte del profesorado en un contexto de aulas extremadamente saturadas. Desgraciadamente este esfuerzo no se ha visto recompensado del todo como debiera en la medida en que ha habido una parte de nuestro alumnado que ha quedado fuera del sistema y no hemos podido llegar a él porque carecían de los medios necesarios para poder acceder a la enseñanza con las modalidades que nos ha impuesto la circunstancia. Por una parte, medidas de índole higiénico-sanitario que garanticen la seguridad tanto del personal docente como del no docente y de los alumnos de los centros. En segundo lugar, garantizar que en las aulas no albergue más de 15 alumnos. Somos conscientes de que esto exige un aprovechamiento al máximo de los espacios de los que disponen los centros y muchos nos tememos que, dada la circunstancia y la escasez de espacios que hay, como mal menor va a haber que recurrir a los desdobles. Por otra parte, esta situación exige la contratación de más docentes. ¿Hacen falta más docentes? En primer lugar, por las propias características de nuestro sistema educativo que venimos denunciando desde hace ya muchos años, que ciframos que este año hacían falta 210 para estar a la altura de la media del Estado y la media de alumno-profesor. Pero si queremos hacer estos desdobles y garantizar que las aulas no tengan más de 15 alumnos, es ineludible la contratación de 500 docentes más del cuerpo de maestro y unos 200 más del resto de los cuerpos. Otra medida tendrá que ser la dotación de material informático y de aplicaciones informáticas para el acceso a la enseñanza digital y enseñanza online para aquel alumnado que ha quedado fuera y poder integrarlo nuevamente, así como para aquellos docentes que también necesiten de este tipo de recursos. Asimismo, consideramos que es imprescindible clarificar ya desde el principio, empezar a estudiarlo, qué niveles y qué cursos son aquellos en los que hay que priorizar la enseñanza presencial sobre la enseñanza online, para poder tomar las medidas y poder hacer la distribución correcta tanto de los espacios como de los recursos humanos de todos los centros. SAC-ST considera que la educación no puede quedar atrás en la nueva normalidad y esos recursos que ha prometido Europa, tanto para la inversión en educación de estos recursos europeos, tiene que garantizar también en Melilla que ningún alumno quede atrás, garantizar esa educación de calidad para todo el alumnado, y eso sí, en unas condiciones dignas para el desarrollo de la labor docente y que no agraven más las duras condiciones de trabajo del profesorado, además de garantizar la seguridad tanto de nuestros docentes como de nuestros alumnos. ¡Gracias!